Hola a todos y bienvenidos a mi canal, yo soy Didi. Hoy os traigo un unboxing de un skate. La verdad es que nunca pensé hacer un vídeo de este tipo, pero es que hace varios días contactaron conmigo de la empresa Kingskate para hacer una pequeña colaboración. Y al principio no sabía si aceptarla, pero luego pensé estamos en diciembre, en época de hacer regalos. Estamos en diciembre... Y a lo mejor hay alguien que está buscando dónde comprar un skate y no sabe dónde hacerlo. Comentaros que tienen almacén en España, Francia, Alemania y también tienen stock en el almacén de Amazon. Creo que hacen envíos a todo el mundo y tardan de 5 a 7 días aproximadamente. Así que si tú estás buscando una empresa donde comprar skate, la verdad es que en este sitio tienen un montón de skates La verdad es que se ven de bastante buena calidad y decirte que tienen un montón de diseños. Yo no me voy a enrollar más y ¡dentro vídeo! Y dicho esto, vamos a abrir el paquete. Antes de continuar tengo que decir que a mí me llegó creo que a los 2 o 3 días porque creo que si lo pides desde España, como tienen almacén en España, tardan muy poquito, pero bueno, siempre dicen de 5 a 7 días por si ocurriese algún imprevisto. La verdad es que viene en una caja bastante, bastante grande y viene como con cartón para proteger el diseño del skate. La verdad es que escogí uno que me gustó mucho, mucho. Ahora veréis cómo es. No me digáis que no es bonito. Y así sería el skate. Viene en una caja de cartón grande y luego viene como con una especie de cartón por encima para que no se dañe el dibujo. Pero también viene embalado, así que lo vamos a abrir también. Y este sería el skate totalmente desembalado. Tengo que decir que se ve de muy buena calidad, se ve bastante profesional. Deciros que si queréis comprar un skate, lo podéis hacer desde el enlace que dejaré en la cajita de información. No porque yo me lleve comisión, porque no me llevo absolutamente nada. Simplemente porque si entráis desde ese link, os harán un 10% de descuento a vuestra compra total. Y así os puede salir un poco más económicos. Pero deciros que la verdad es que tienen precios bastante económicos y bastante asequibles. Y como os decía, os van a mandar un skate muy, muy profesional y de muy buena calidad. Para daros un poco más de información, en Kingskate utilizan tableros duros de arce canadiense de 7 capas de grosor. Esto aguanta un máximo de 100 kilos, o sea que tiene muy buen aguante. Las medidas serían 31 pulgadas por 8 pulgadas. Y deciros que la parte de arriba está hecha de papel de lija granulada. Esto es básicamente para que tengas un buen agarre en los zapatos. Y así que tú puedas ir patinando sin que el pie se te vaya. Y luego por último deciros que las ruedas son de poliuretano elásticas. Y esto es básicamente para que puedas coger equilibrio fácilmente. Y los diseños que tienen son muchísimos. Yo para que podáis ver, cogí este de aquí. Que es como de un reno o un ciervo. Y las ruedas son de color rosa. El fondo es entre rosa, lila, azul, turquesa. La verdad es que me pareció súper, súper bonito. Pero vosotros podéis escoger el que a vosotros os guste. La verdad es que tenéis un montón para escoger. Y creo que todos tienen exactamente el mismo precio. Y la verdad es que por el precio que tiene. Más el 10% de descuento. Si lo cogéis desde el enlace que os he dejado. La verdad es que se ve bastante, bastante chulo. Para hacer un regalo. Para comprártelo a ti mismo. Y pues nada chicos. Este ha sido el unboxing del skate. La verdad es que me ha entrado mucho el gusanillo. Y lo voy a estar probando. No sé si os lo subiré en Youtube como lo pruebo. O mejor en Instagram. Porque la verdad es que lo que vais a ver. Va a ser básicamente golpes y tropiezos y caídas. Pero como os decía el skate me ha gustado muchísimo. Así que si os ha gustado no os olvidéis de entrar desde el enlace que dejaré en la cajita de información. Para que eso se aplique el 10% de descuento. Y si estáis buscando un regalo o queréis compraroslo para vosotros mismos. Pues que podéis aprovechar el descuento. De verdad espero que os haya gustado el vídeo. Si es así por favor regalarme un like. No os olvidéis de suscribiros al canal. Porque es totalmente gratuito. Y así os va a avisar cada vez que suba un nuevo vídeo. Me podéis dejar en la cajita de los comentarios otro tipo de vídeos que os gustaría ver. Yo os mando un besito enorme. Y nos vemos en el próximo vídeo.